Sabrosito para bailar Cuando me miró, yo te plato lo miré Cuando se sacó, yo sin nada me quedé Sáigale a casa, tranquila me ordenó Yo le voy a decir, y verá lo que pasó ¿Ves lo que pasó? Tú que se desmayó Ven y ven y ven a tu suelo, ven Espero ven y ven y ven a robarme a mí Espero ven y ven y ven a robarme a mí Báilale, báilale, báilale Cuando me miró, yo te plato lo miré Cuando se sacó, yo sin nada me quedé Sáigale a casa, tranquila me ordenó Yo le voy a decir, y verá lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Tú que se desmayó Ven y ven y ven a tu suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 lo suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven y ven, 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 ven Pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 me lo den Pero ven, 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 ven a robarme a mí Gracias por ver el video